Me resulta muy grato estar aquí acompañándoles a ustedes como directivos y particularmente a toda la familia Peña Fiel. Esta es una empresa que ha requerido aquí una importante inversión de mil millones de pesos, genera ya 500 empleos directos y eso sin duda yo creo que es motivo de gran alegría para los mexiquenses y para el país entero. Porque lo que este gobierno ha venido haciendo es precisamente generar condiciones en distintos ámbitos para que siga llegando inversión productiva y la verdad es que esas políticas públicas que hemos impulsado para promover la inversión pues han permitido que ya hoy tengamos inversión extranjera directa de 135 mil millones de dólares. Esta cifra es 50% más que la que se había realizado en la administración anterior en este mismo periodo de poco más de cuatro años. Eso está permitiendo que hoy en México se tengan más fuentes de empleo. En el mes de marzo el número de trabajadores registrados ante el Seguro Social, empleos formales, fue de 140 mil 347 personas. Con el empleo generado en marzo estamos alcanzando también una cifra histórica en los empleos generados en esta administración, 2.7 millones de empleos. Y esto debo decirlo es gracias a la confianza y a la inversión que empresas están realizando en nuestro país. Muchas gracias a Peña Fiel por ser parte de las grandes empresas, de las muchas empresas que están creyendo en México, que están jugándosela con México, que le están apostando a nuestro país, que están invirtiendo y están generando estas cifras históricas de empleo.